El majestuoso complejo turístico Agua Azul de Mao ¡Estás de aniversario! ¡Que nos cumplas feliz! Celebramos 24 años de puro entretenimiento ¡De pura diversión! Y el sábado 4 de febrero presenta El bachadero que nació pegado El nuevo rey de la bachata ¡Emilio Silver! No quiero nada más que venga de tu amor ¡Emilio Silver! ¡De New Kid! ¡Que nació sábado! Sábado 4 de febrero ¡Emilio Silver cantando todos tus éxitos! ¡Yo te amo! Sábado 4 de febrero ¡Nueve de la noche! En Agua Azul de Mao ¡La noche de Emilio Silver! ¡Siempre quieres más! Entrada, 200 pesos por persona Bebida más barata que los colmadones Boletos a la venta En Canal de Decor Auto Infórmate más al 849-209-2830